Bueno, voy a piquearme, o Kaisa o Ezreal. Voy a piquearme Ezreal porque soy first pick, pero el día de hoy voy a jugarme Ezreal y Kaisa solamente en esta cuenta de diamante 4 para ir practicándolos. Venga, let's go. Vamos con esta runa, esto por aquí, esto por aquí... No sé jugar bien Ezreal, ¿vale? Que quede claro, pero para eso estamos, para practicar. Ok, vamos con espada de Doran porque vamos a intentar reventar esta línea. En los Lins somos más fuertes así que deberíamos de ganarlo, así que a partir de nivel 2 ya somos una amenaza. Ahí debería haberme subido la Q y haber disparado. Vamos a intentar subir a nivel 2 antes que los enemigos, aunque sean 2 range, con la leona tampoco lo tienen tan fácil para subir de nivel. Pues podemos buscar un Trades, ¿sí? ¿Qué está pasando? Hmm. 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 No, no era bueno. No era bueno. ¿Eh? ¿Eh? No era bueno, yo lo... Ahí lo he hecho mal. Ok. Eh. 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 Eh, eh. Me va, que va aquí. 5, 4, 3, 2, 1. Yo me he de vaquear, ¿eh? Yo me he de vaquear 100%. Vale, nos pillamos esto y dos espaditas, supongo. Podemos vender esto y vamos para allá. Aquí el Kha'Zix que haya vuelto raete, ¿no? Madre mía. Soy más malo con esto con dolor. A ver, los rivales aquí han perdido muchísimo, ¿no? Y siguen perdiendo. Vale, ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es recoger los minions y ya está. Y facilito. Vamos súper, súper por delante de ellos. Les vamos a sacar un nivel o un nivel y medio toda la partida. Vale. Ok. Vale, pues. Estamos chillin'. Estamos chillin'. Estamos chillin'. Oh. Nice Uy madre de dios Vamos a liberar, solo saber toco esto A ver Vamos, nos quedamos aquí metiendo presión Sin ningún tipo de miedo ni vergüenza Está el Zed por aquí, ¿no? Ah, yo quiero quedarme, tío Vale, voy a quedarme, ¿vale? Voy a probar a quedarme A ver la presión que podemos ejercer Mira eso, tío Mira eso, papu Ay, quiero dar un minion Vale Esto ya va, ¿eh? Esto ya va Madre mía del señor Pero no sé, me siento como poderoso, ¿no? Oh, no La leona se lanzó La leona lo buscó Y lo encontró Ok Aquí siguen, ¿eh? Bueno, y se hacen una doble en medio ¿Pero esto qué es? Maldita sea Perrilormitorrinco Toma, sopa a mí Vale, está bien No pasa nada, no pasa nada Vale Voy a pusharme la siguiente Con la ulti Ok Y me vaqueo Vale, 60 minions A ver, se está farmeando esto como el culo Pero bueno, yo qué sé Esto por aquí Y esto por aquí Madre mía Madre Acabo de gastar las cosas Vale Está bien Está bien No Nice Vale Oh Dios mío, ¿qué estás haciendo aquí? Que me he costado Ya me voy a pegar con Tango Vila Perfecto Vale 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 Esto por aquí Esto por aquí Venga Ya estamos muy muy fuertes Igual no debería de haberme baqueado Ahí debería de haberme quedado pegando la torre Igualmente Denme un poco de cancha por favor Estoy desorientado Voy perdido por el mapa Voy muy perdido Ayuda Aunque ahora estoy bien en tempo ¿No? O sea, ahora ha llegado Y este tío La Kai'Sa aquí va a super Nice Le he dado la suerte también Ahí debería de haberme esperado un poco Para meter la voz doble Porque ahora voy a perder Los stacks ¿No? De la pasiva Yes Voy a recuperarlos ahora Ok Oh, le he dado un minion Buah No debería de haber fallado Sakuno Pero no pasa nada Porque chicos Tranquilos Que la leona está Balanceada Venga Ay Dios santo Ya vamos Hemos de esperar Calistemente Ok Vale Estaban estos dos aquí O sea que Hoy el Heraldo va a ser nuestro A ver si me encuentro por aquí Alguien Vale Estaban estos dos aquí Hola ¿Qué es esto? Pues nada Nosotros metemos Pasión aquí Contra dos Adiós A ver Por favor No me hagas esto Nice Oh Maldición Vale Bien Metemos último Ahí Para nosotros Ahí la leona Debería de haber ido Ok Ah que no nos hemos hecho Leando tampoco Vale No pasa nada Más tiempo Más tiempo Más tiempo Más tiempo Más tiempo Para practicar El real Vale 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 pues Vamos a Abajo Incluso podríamos haber ido Arriba Ahí va Podríamos haber ido Arriba A pagarles A los otros Que se hiciesen En el objetivo Ese De hecho De hecho De hecho No sé si Será buena idea Meter una ulti De visión Porque si están Se lo van a hacer Igual Pero y el show El show Quedaría si lo robase ¿Qué? Vale Vamos junto a la leona Y vamos a hacernoslo Ella y yo La verdad No tenemos nada que hacer Ahora mismo Estamos así Cerca de todo Vale Vamos para allá Hacemos ulti Aquí He plasheado Para estar un poco Más cerca Para seguir metiendo Oh Hacemos ulti Hacemos ulti ¿Cómo que ejecución? ¿Cómo que ejecución? Nice Vale Nos baqueamos Estamos mamadísimos ¿No? ¿Qué se hace ahora De tercer objeto El show Voy a hacerme el show Venga O la sanguinaria ¿A ver si hace de tercer objeto Sanguinaria? No sé Pero creo que es el mejor Ítem que puedo hacerme ¿No? Porque ese escudito Me va a ayudar bastante ¿Esto cuántos ha quedado? A siete A siete Bueno pues Opiniones de Frial Es que está rotísimo O sea Es que no lo juego Pero es que veo Como se juega Y es que está rotísimo Tiene un montón de daño A ver ¿Lo llego? Aquí he perdido un canon Bueno No está mal Medio La hemos perdido Por esta rotación Lo que hay No deberíamos de Hacernos este objetivo Ahora Efectivamente Le he metido el agua A la torre Madre mía Si es que Cuando un manco Cuando un manco Juega Un campeón Aunque es fulla mecánica Se nota Lo notas Lo notan ¿Vale? ¡Ay leona! Lástima My bad me ha desposicionado No sé si tenía la E Si tenía la E Me podría haber echado para atrás No sé Es que hay que tener Muchas cosas en cuenta Qué asco Ayúdame Jesús ¿Qué está pasando? ¡Hostia! Bueno Por cierto Nuestro Aatrox Va 0-1-0 O sea ¿Qué clase de cerdo Tenemos en el equipo? Vale Vamos a hacernos Este dragón Porque yo diría Que es bastante más importante El dragón este Que El La torre Y a ver Y a ver si la Leona Vuelve Porque Aquí vamos a tener un problema Y el problema se llama Que soy malísimo ¿Está tirando TP? Sí Ahí va Se ha movido Ok Bueno Se han estampado Se han estampado Por venir a por mí Nosotros atentos Por si la Leona Va a meter ulti Hemos de estar ahí Bueno Vamos a meterla ya Para no darle absolutamente A el Zed Ya tiene R ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué ese pasito para atrás? ¿Por qué? ¿Por qué? Justo lo que estaba Planeando hacer Obviamente Vale Madre mía Esto está dando Vergüenza Esto está dando Vergüenza No se nos caigan Los stacks De la pasiva Nice Oh no Ok Estoy súper fuera de tempo Ahora ya hay que quedarme A ver si pillamos A ver si cazamos No A ver si cazamos A ver si nos cazan Estamos aquí Aguentando a todo el mundo Esto ha sido Titánico Esto ha sido Un esfuerzo Titánico Nice Seguramente Un OTP real Eso lo hubiese hecho 20 años antes ¿No? Pero bueno Yo tenía que Yo tenía que pensármelo Vale Vale Oh Uy Este Tío El daño que hago Es una locura Pero es que no sé Lo que estoy haciendo Es tremendo Este personaje Tío Este personaje Es tremendo Hace un montón De daño Estoy full focuseado Y sigo sin saber Qué está pasando ¿Qué es esto? Bro Sabes Sabes o no Qué barbaridad Tío Mira esto Tío Imagínate bien jugado Imagínate este personaje Bien jugado Tío Dios Dios Tío 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 Tío